¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con dos desafíos de la semana 7. Estos desafíos nos dicen, alcanza la velocidad máxima con un Whiplash y aterriza la tormenta con un Whiplash. Entonces les voy a enseñar dónde están las ubicaciones de algunos Whiplash para que ustedes los puedan obtener y hacer los desafíos lo más rápido posible. Así que vamos con el intro. Para hacer este desafío vamos a necesitar bastantes ubicaciones. Y algunas de las ubicaciones que les voy a enseñar en pantalla son donde puede salir el Whiplash entrando luego una partida. Este camión que tenemos aquí es una de las primeras ubicaciones donde podemos encontrar un Whiplash. Normalmente sale aquí. Recuerden, el respawn de los objetos no siempre es al 100%, entonces puede que haya partidas donde sí le salga y partidas donde no. Esta es una de las ubicaciones. Vamos a seguir con más. Para la segunda ubicación donde puede salir el Whiplash es en este camión que se encuentra aquí. Ahí les enseño el mapa. Es exactamente aquí. Y aquí también puede salir una ubicación. Vamos por más ubicaciones. Otra de las ubicaciones donde puede salir es en Parque Placentero, en los estacionamientos. En este caso sí hay un Whiplash. Es aquí. Les enseño el mapa. Es toda esta zona. Aquí. Y puede que haya uno luego en esta zona que es donde se arreglan a los vehículos. Entonces ahí tienen otras dos ubicaciones en Parque Placentero. Luego aquí adentro es donde puede salir el otro Whiplash. Entonces vamos por unas cuantas más para que puedan hacer todo el desafío a la primera. Otra de las ubicaciones que les puede salir el Whiplash es aquí, en esta zona. Miren este estacionamiento. Es exactamente aquí. Aquí puede salir uno. O si no, también puede salir hasta el fondo de esta zona, en la gasolinera. Es en esta parte. En esta zona puede salir alguno también. Y hasta que tengan suerte, lo van a poder encontrar. Vamos por otras dos ubicaciones que normalmente tiene. Otra de las zonas donde puede salir el Whiplash muy comúnmente es en esta zona. Miren aquí en este caso ya está otro. Es exactamente de acá. Bajamos mucho y vamos a ver que en esta zona tenemos otro Whiplash que normalmente sale. Y vamos por otra ubicación más. Y como última ubicación sería en este puente. Aquí, les enseño. Nosotros salimos y vamos a ver que en esta zona debería de salir. Bueno, ya que tengas cualquiera de los Whiplash para hacer el desafío bastante sencillo. Nada más tendremos que andar con el Whiplash. Y una vez andando ponemos el nitro, el potencial. Vamos a ver que cuando usamos esto vamos a ir lo más rápido posible. En este caso, a ver. Está 80 y tantos millas, más de 100. Y ya con eso tendremos el desafío hecho bastante, bastante rápido y bastante fácil de hacer ese desafío. Para poder hacer el de la tormenta simplemente tendremos que estar donde está la tormenta que nos esté bajando mientras nosotros conducimos. Bastante sencillo como hacer estos dos desafíos. Ya tienen las ubicaciones de los Whiplash y como hacer los desafíos lo más rápido y sencillo para que no tengan que hacer más partidas o perder más de tiempo. Espero este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.